Hola a todos, hoy quiero mostrarles mi CD Update Great Black and Death Metal Bands Agresión Metal hasta sangrar Tartaba desenterrando los muertos Great Death Metal Putri Triumph of Impurity Great Black Metal Bands The Background WAKAS El Secreto de los Dioses Great EP Great Dime Thank you for watching, see you in our next video Stay metal